Música Sentada y sonriendo Se llama este TikTok Ella aparece en todos Como sentada y sonriendo Nada más Se especula que puede ser una chica Que está secuestrada Así aparece en todos sus videos Sentada y sonriendo Parece ser que hay personas a su lado Algunos cierran la puerta Pero siempre la encontraremos Así Música